El puente del K-pop internacional, la agencia más grande de cada esto se llama ESM y vamos a conocerla juntos, suéltame la idea de SHINee por favor. Ellos trabajan acá, Super Junior, EXO y un montón de bandazas, los videoclips y además las actividades que hay en el teatro, sí, tiene su propio teatro y lo vas a conocer con nosotros. Entonces está una obra como hologramas, el concepto de SHINee, EXO y el grupo EXO y más. Venga, son varios pisos, ¿ah? Está todo brandeado y muy chévere, acá como si los chicos estuvieran tomando la foto, acá son los chicos de SHINee pero como dibujitos, EXO por acá. Y NCT nos están esperando para una entrevista, esa entrevista ya la vas a ver a su debido momento, pero todos ellos están hoy día ensayando coreografías y vamos a hablar un ratito para hablar con Cinecapes. Ok, vamos a ver la tienda. El nombre de la gente es Cinecapes, ¿ah? ¿Qué está pasando? ¿Una llegada corea? Se ha agotado, se ha agotado. Bueno, acá tienes calendarios, tarjetas porque ponemos en tu mesita de noche y este sería el sueño de toda K-popper. Todos los conciertos, mira, Super Junior, mamacita, ahí está. Super Junior, tienes todas las tarjetas, todos los videoclips, todos los conciertos del grupo que quieras, obviamente que pertenezca en este caso a SM. M, SHINee, ahí está. Amigo, reggaeton lento. ¿Reggaeton lento tiene o no? Ah, tiene rápido nomás. Y todas además son presentaciones de lujo, como ves, con tapadura. Y este es el piso uno, ¿ah? Hay que subir pero un montón, hay pero para todos los gustos. ¿Quieres seguir subiendo o no? De todas maneras. Ya, Capitano me ponga SHINee, ahora ponme una de EXO. ¡Suéltala! ¡Vamos! Lo chévere que ese sitio está abierto al público, así que los fans pueden venir y comprar, ir al teatro. Por ahí tienen la suerte, como todos los chicos y todas las bandas tienen su web donde ponen sus actividades. Si les toca hacer alguna actividad acá, las fans también los pueden ver. Y además y en toda la zona privada, que son las salas de ensayo y todo eso. Como en todo está agrandeado con las principales figuras y acá algunos, los premios que han ganado. Yo tengo mi foto así en los estudios de Chacamac. ¿Dónde está? ¡Uy, mira! Hace tiempo que no la veo chica y creo que ya la sacaron. Yo tampoco la veo. Vamos a ver, el chat de esa de dónde está. Y acá hay artículos originales usados por las chicas de Girls' Generation. Aquí son video pares de zapatos, sus tacos, sus joyas, sus borras. Todos los video clips en distintas producciones. Todos son artículos reales, ¿ah? Y los looks desde lo más sweet hasta lo más dominatrix. Ahí están. ¿Cómo se va sobre la cafetería? Donde venden productos relacionados a las bandas, pero comestibles. Tienes así, galletas, super junior, café, té. Ahí está, yogur de exo. Hasta agua. Los que estudian los conciertos, van juntando así. Después te la venden acá. ¿Qué le parece? Como ves, tiene toda la onda. Y la gente que viene a visitar la agencia ESM, pues, no vienes que son peruanas. ¿Son peruanas? No, f***. ¿Son de Perú? ¿Qué hacen acá? Hemos venido a grabar desde Perú. ¿Y ustedes vienen acá o están de vacaciones? Están de vacaciones. ¿Solamente a Corea de vacaciones? Sí. ¿Les encanta la cultura coreana y el K-pop, obviamente? Sí, somos fans de exo. Pueden sentarte si quieres, también. Gracias, chiquita, gracias. No, no quiero interrumpir a las chicas. Están tomando jugos de exo. Bueno, a todas las K-popers, que saben que sí se puede venir. Tienes que soplarte 20 horas de vuelo, pero si eres recontrafan como ellas, tienes que estar acá. Bueno, hace su hambre. Hay macarrones, que saben que yo soy recontrafan, también brandeado por las bandas. Hasta exo hay macarrones. Croissants, juguitos naturales, los típicos cupcakes radiactivos. Sí, yo creo que me voy a comprar un tecito. Ah, mira, hay de SHINee, hay de EXO, hay de Red Velvet. Mira los billetes, ¿cómo son? Se llaman BOOM. Chato, ¿lo hago, no? ¿Lo hago, chato o lo hago? Igual, ¿vamos a hacer así en Pachacamán, también? Yo tomé fotos con Gisela. Yo tomé fotos con Choca. Foto con el chato. Acá con mis sobrinos de EXO, ¿qué tal? Igualito. Puedo hacer la banda, me pongo un par de paradapos acá, dejarme el ojo y ya, 20 años mayor o más, pero... Bueno, impresionante, ¿qué tal el edificio dedicado solamente a la industria de la música? SM Entertainment y nos hemos quedado impresionados, no solamente por eso, sino que es un país relativamente chico. Toda la cantidad de logística para películas, novelas, pruebas musicales, la industria musical enorme y todo dedicado al entretenimiento. Así que ahí, ¿tú has visto cómo se ha estado paseando por este edificio? ¡Súper, mire! ¡Súper, mire! Esta bolsita, este... ¡Súper, mire! ¡Súper, mire! ¡Súper, mire! ¡Súper, mire! Y ahí va a haber un post dedicado a este premio. Así que si quieres ganar esta bolsa, no nos la mandaba, nosotros nos hemos servido con ella y te la vamos a regalear. Así que, regalear no, regalar. Así que, ¡atentos! Así me escape. Y bueno, hoy tenemos el Brava Scandi...